El maestro Juan Andrés Osandón El maestro Juan Andrés Osandón Me estás tomando en serio otra vez Y te lo dije más de una vez Sinceridad es todo lo que tengo para ti Me estás empezando a doler Porque no soporto verte así Y me siento tan culpable otra vez Porque sin quererlo se ilusioné Sinceridad es todo lo que tengo para ti Y me estás pidiendo más De lo que puedo dar De lo que puedo amar Me estás pidiendo más De lo que puedo amar De lo que puedo amar Me gritas como un loco otra vez Y en verdad me haces daño Porque nunca nada te prometí Yo te lo dije Yo te lo dije Nadie va a ser mi dueño Jamás Sinceridad Es todo lo que puedo dar Es todo lo que tengo para ti Y me estás pidiendo más Y me estás pidiendo más De lo que puedo dar De lo que puedo amar Me estás pidiendo más Me estás pidiendo más Te estás pidiendo más Me estás pidiendo más Me estás pidiendo más De lo que puedo Pero qué Puedo dar Te puedo dar Tatiana Augusto se interpretó para ustedes el tema Sinceridad, representando a Chile.